El naufragio de Lara San Juan Las personas que iban a bordo Ya el gobierno tenía datos sobre el hallazgo Ya sabían dónde se encontraba Sin embargo, este hallazgo fue planteado el 17 de noviembre de 2018 O sea, un año después de que había naufragado Lara San Juan Esto salió a la luz en estos días y volvió a la etapa de los diarios Ya te digo, justo a pocos días de cumplirse los tres años del naufragio de Lara Realmente una noticia muy triste Y bueno, queríamos charlar un poquito con algunos de los protagonistas de esto Que son los familiares de la tripulación que pereció en el naufragio de Lara San Juan Tenemos en línea, puede ser que esté en línea Alejandra Sánchez Hola, sí, ¿qué tal? Acá estamos Hola ¿Cómo te va Alejandra? Bueno, comentábamos recién que a casi tres años, a pocos días de los tres años del naufragio de Lara Justamente vuelve a ser tapa de los diarios esta noticia por el tema de la verdadera fecha de hallazgo ¿Cómo están ustedes con este tema y qué se comenta, qué es lo que están haciendo ustedes con esto? Mira, primero saludarte y agradecerte por interesarte en la causa de San Juan Para nosotros te puedo decir que es como ya lo sabíamos, ya lo presentíamos Máximo es cuando el día del supuesto descubrimiento del submarino, el 17 de noviembre Las primeras imágenes que circulaban eran imágenes que todo el mundo decía Son de diciembre, que las habían publicado el Cabo de Hornos, el buque chileno Que después nos mandaron retirar inmediatamente de la zona Que movieron al capitán y a la tripulación Entonces es como que, pues decía Bueno, escuchando esto, más de lo mismo Simplemente el gusto amargo de decir para qué hacernos esperar tanto En realidad el desenlace iba a ser el mismo La diferencia estaba en que no íbamos a tener que estar haciendo un acampe Penando, esperando, luchando El sufrimiento no iba a cambiar Pero quizás iba a mermar un poquito más En relación a la espera, ¿no? Sí, bueno Si vos me decís con respecto a qué pienso La declaración de López Macedo Y es el manotazo del ahogado, ¿me entendés? Porque el que estaba en su momento era la Sudur Ella se fue y ahora queda López Macedo Entonces es lo que te digo El manotazo del ahogado Y para salvarnos Mucho también tiene que ver la jueza Porque si ya esas noticias ya las tenía Como él dice, lean Esto yo ya lo había declarado ¿Por qué no investigó? ¿Por qué no ahondó en el tema Cuando tuvo la declaración en su momento? Porque todavía no hay culpables Tres años Es tan difícil Es tan complicado Entre los familiares Ustedes se cuentan O deben comentar Cómo viene la causa Cómo viene el tema, ¿no? Pero, ¿ustedes tienen alguna teoría De por qué fue la espera? ¿Por qué fue esto De que supieran 20 días después? Y a ustedes desinformaban Recién un año después El hallazgo? Mirá, yo Te puedo hablar En lo mío particular, ¿no? Pienso que en un principio Se trató de ascensos Era época de ascensos Entonces De repente esto Iba Hacer ascensos Fojas Vos pensás que Los chicos se perdieron El 15 de noviembre Y el 17 de noviembre Acá a la base naval Llegaban los ascensos Entre esos Estaba el de mi hermano Mi hermano Tenía el ascenso Estaba cuatro años en tierra Esa era su última navegación Y después Le venía el último ascenso Que es el que le iban a dar El domingo Con el que ya se retiraba Entonces Por un lado Es pensar en eso Primaron lo económico Total Ya estaban Y después pienso yo Que jugaron con el hecho De creer que Que nosotros Nos íbamos a cansar Y que bueno Que íbamos a dejar Las cosas así Y nunca se imaginaron Un atampe Un 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 Seguir aguantando Yendo Haciendo marchas Estando Todos los 15 Yo creo que ellos Pensaron con que Nos iba a cansar La tristeza Y a nosotros La tristeza Nos hace luchar Cada día más Por todo Por todo Porque nada Nada Todo es todo Todo no Vos 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 Hablas Por ejemplo Del homenaje Del domingo Y A los familiares Por ejemplo A mi A hermana No me dejan Entrar a la base El único El único acto En el año Que hacen En honor A mi hermano Y yo no puedo Formar parte Supuestamente Por protocolo Por pandemia Entonces hoy También nos encontramos Luchando Por algo Que uno puede decir Es una tontería Bueno Sí Es una locura Que vos ves En el mar de plata Gente Gente en la playa Sin barbijo Sin nada Y nosotros Estamos pidiendo Una ceremonia Que seremos Como mucho 50 personas En un espacio Abierto Con distancia Con protocolo Con barbijo Con todo Y nos dicen no Y en una fecha Que te moviliza mucho Que te duele mucho Tener que estar Pidiendo Que te dejen entrar Vino la fragata Española En el verano Les Prendieron un homenaje Y a nosotros No nos invitaron Hay un memorial Dentro de la base Y nosotros No tenemos acceso Yo Mi mamá Por ejemplo Un día de la madre El día del cumpleaños De mi hermano El día del padre La llevo a un alambrado Porque es lo único Que nosotros tenemos Un alambrado Y eso Duele Duele luchar Contra eso Duele La indiferencia Duele el preguntarse ¿Por qué? ¿Para qué tanto? ¿No? ¿Por qué tenemos Que luchar Y sufrir Por algo Que primeramente Nunca debería Haber pasado Y por cosas Que realmente Se tendrían que dar Porque Porque tienen que ser No tendría Que haber Habido un acampe Porque tendrían Que haberlo ido A buscar Porque es lo Que corresponde De haber sido Que Como dijo López Macedo Que lo encontraron Veinte días después Tendrían que haberlo Sido a sacar Sin importar Y son muchas cosas Que vos Te pones a pensar Y que duelen Duelen muchísimo Que lo único Que hacen Es que A tres años En vez de De achicar Un poquito El dolor Y hacerlo Lo más llevadero Te lo agrandan Y lo hacen Cada vez Más pesado Pero bueno Creo que Seguro Alejandra ¿Cómo era El nombre De tu hermano? Sánchez Alberto Suboficial mayor Sánchez Alberto Alejandra Claudio del Río Te habla Una Una consultita Quería hacerte O sea Obviamente que hay Intentos De querer Ocultar O tapar Determinadas Cuestiones Que se fueron Dando A partir De lo que fue La tragedia Del Ara San Juan ¿No? Pero si hay algo Que no se puede Ocultar Y que hoy Es muy visible Es La responsabilidad Política Concreta ¿No? De Aguar Por ejemplo En ese sentido Frente a esta Tragedia ¿Cuál es la La situación Actual De Aguar Frente a la Justicia Y en esta Instancia En este momento ¿En qué condición Está hoy? En un principio Estaba Sobreseguido Tanto él Como el presidente Macri Y ahora Hoy por hoy Creo que es ahora El 25 de noviembre Está citado Para declarar En la causa ¿Qué podrá decir? No sé Nosotros Yo te digo Que lo vi Acá En la base naval Cuando vino En dos oportunidades Una persona Muy fría Muy distante En un momento Una de las madres Le dijo Que ella había perdido A su único hijo Mi mamá también Mi mamá es piuda Y Nosotros somos dos Mi hermano y yo Y le dijo Que él no sabía Lo que ella estaba sintiendo Y él muy frío Y mirándola Fijo Le dijo Sí, yo también Perdí un hijo Y vos te preguntás Tantas cosas ¿No? Vos decís ¿Cómo puede ser Que vos estés Pasando por lo mismo Que yo Y Te mantengas así Tan frío Tan distante Tan falto de empatía Para con el otro ¿Qué podrá ir a decir? ¿Qué podrá sumar? No sé Con respecto Al presidente Macri Al expresidente Tampoco te puedo decir Porque él Es como que A mí me da la sensación Viste De esa siente Que vos le decís Che, mirá Se perdió un submarino Ah, ¿teníamos un submarino? Una cosa así Como que se enteró Que existía La era San Juan Porque Porque pasó esta tragedia Y bueno Nada Poco involucrarse Poco Pocá empatía Para con nosotros No 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 te puedo dar Una Una decepción Una opinión Sobre Lo único Sí sé que Tienen que Están citados Para declarar Sí Indudablemente Hay gente Que es difícil Pensar Cómo pueden actuar De tal o cual manera ¿No? Pero bueno Ojalá que Que con todas las dificultades Y con todo lo que hay que hacer En el marco de la justicia Puede haber Una justicia Como corresponde ¿No? Con esta tragedia Y que estas personas Que los responsables De una vez por todas Puedan Pagar con creces El alto daño Que nos Que nos han hecho Y en particular A tu hermano Y a todos los Los compañeros Que Que hoy no están Junto a nosotros ¿No? Pero sí en el corazón De todos los argentinos Esperemos que sí Nosotros Yo siempre digo No perdemos la fe En la justicia Como no perdemos la fe En la gente Y Porque creo que Que de perder la fe Dejaríamos de luchar Y cada día Seguimos luchando Por Por distintas cosas Y cada vez más Se nos suma Pero Ahí estamos No nos van No nos van a alcanzar Vamos a llegar A Nos cueste Y nos lleve Lo que nos lleve A la verdad Vamos a lograr justicia De eso Tenemos la plena seguridad Porque nosotros Siempre decimos Sin verdad No hay justicia Nosotros seguimos Esperando La verdad Y la justicia Nuestra verdad Hoy por hoy Está a 900 metros Bajo el agua En el mar Pedimos Que Que bajen Sondas Que investiguen A ver que hay adentro Y la justicia Llegará Tardará No Creemos que sí Te agradecemos Muchísimo Alejandra Tu paso Por nuestro programa Pateando Barrios Seguramente Te vamos a convocar Otra vez Y acá tenés Las puertas abiertas Para Para expresar Y para acompañar La causa de ustedes En todo sentido ¿No? Te mandamos Un abrazo gigante Junto con Rosana Matarolo Y este Y para adelante Lo último que se puede perder Es la capacidad De soñar Y seguir luchando Por causas justas Exactamente Y de involucrarse Uno siempre dice Es un cliché Eso de Yo no creí que Me iba a pasar Hasta que me pasó Bueno Hay que involucrarse Hay que involucrarse Porque no sabes Cuando te puede pasar Yo nunca creí Que mi familia Iba Iba a pasar por esto Y bueno Y nadie tiene El tiempo comprado Pero Hay veces Que las injusticias Duelen Así que hay que involucrarse Les agradezco Mucho a ustedes Por involucrarse En esto Por mantener vivo En la memoria De los argentinos A Lara San Juan Y a nosotros Sus familiares Les mando Un beso Un abrazo Gracias Alejandra Queremos que Sepas Queremos que Que sepas Que no están solos Y que el 15 Vamos a homenajear Como corresponde A los 44 De Lara San Juan Te mandamos Un abrazo grande Y abrazo A tu madre Que estén bien Y que sea justicia Gracias Gracias Saludos a ustedes Y a la audiencia Muchas gracias Bueno Pasó por Pateando Barrios Alejandra Sánchez Hermana Del oficial Mayor Alberto Sánchez Quien falleciera En el Ara San Juan Hace El 15 de noviembre Tres años Queridos ¡Gracias! ¡Gracias! Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!